Bueno Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimo gusto de estar con ustedes. ¿Para lo que hay que ver? ¿Se ve mejor? Además, sí, sí. Cambió, ¿no? A esta dama que viene de Córdoba después de estar con Silvio. Viene Blanco Encalada, en realidad. Arrímese porque su vocecita, digamos. Pero estuvo allá. Sí, estuvo. Claro. Así que es una alegría. Yo me adhiero a la felicidad que van a tener estos chicos cuando usted le cuente las cosas. Bueno, gracias. Cuente, no sé si quiere contar la operación. Sí, sí. ¿Cómo lo trataron? A ver, hablemos de eso. Bien, bien, bien. Hay gente que sin tener tanto renombre también hace bien las cosas, ¿no? A veces, a veces. O será por eso. Acá iba a decir, a veces es mejor que no tenga tanto renombre. Claro, claro. Hay gente que no tiene marketing, que no tiene renombre, que no sale en... Que tiene sensibilidad. Claro, que sabe hacer bien las cosas, ¿no? No vamos a decir de qué se trata. No, no, está bien, pero los enfermeros, las enfermeras... Por supuesto, como en el caso mío, estoy tratando de vinar, te operaron y te fuiste a tu casa, ¿no? Sí, sí. Eso es una operación sumamente rápida. Es ambulatorio. O sea que pobre la esposa que pensaba que se iba a despegar unos días de ella. No, 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 no. La Celia ya sabe que este, para colmo, los hombres nos ponemos tan hincha pelota cuando estamos... No, para nada. ¿Eh? Mira a Raquel dice que sí, no es televisión, pero dice que sí con la cabeza, mira. Pero todo, sin ningún inconveniente todavía. Ningún inconveniente. Bueno. ¿Ojos tapados? No, 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 nada, no. Si me dijo si querías manejar, manejá, pero no, no, dejaron. Fantástico, ¿no? Esto me va a pasar dentro de poquito a mí. Claro, eso. Vamos a estar celebrando con un café la próxima. Sí, señor. Bueno. Yo creo que alguien traiga los fajores de pan de azúcar. De pan de azúcar. Bueno, hoy íbamos a tratar de articulación intersectorial, ¿se acuerdan? Que esa es la otra de las características de la atención primaria, porque nosotros eso es lo que estamos desarrollando. Sí. Repetimos, decíamos la participación comunitaria uno, luego lo de los recursos humanos, hablamos la última vez de cobertura total, y ahora vamos a hablar sobre la articulación intersectorial. El nombre ya de intersectorial nos hace, nos lleva a pensar que es la articulación del área de salud con otras áreas, ¿no? Fundamentalmente con el área de educación, con las escuelas. Pero también tiene toda una gama de, agrupa y está dirigida a una gama de instituciones comunitarias que pueden o no tener alguna actividad de salud. Puede ser un gremio, por ejemplo, ¿no es cierto? Un gremio de cualquier naturaleza. Un, por ejemplo, un gremio de los carniceros. O los controladores aéreos, por ejemplo. Exactamente. De moda, ¿no? Esto sería, articular intersectorialmente es concebir, realizar acciones conjuntas para un fin único, que es el beneficio de la comunidad. Pero nosotros, en la propuesta que hacemos, hablamos de la necesidad de hacer una articulación intrasectorial, es decir, dentro del mismo sector. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros, o al menos yo, a lo largo de la carrera que hice en el sistema de salud, yo vi la desavenencia, inclusive, ¿no es cierto? La desarticulación y la desavenencia que hay entre el servicio hospitalario y los centros de salud. Y esto se debe pura y exclusivamente a que el mismo sistema de salud está delineado, está ideado, está creado de manera fragmentada. Y ahí entraríamos de nuevo con la teoría del modelo mecanicista como forma de organizar una institución y estaría el otro modelo cuántico al que siempre hago referencia, que sería una articulación tan estricta que sería un poco difícil establecer límites. Bueno, y después de eso, hablamos también de una articulación intrapersonal. Es decir, que fíjense que no solamente se refiere a lo externo, sino a lo interno. Porque a nosotros, a fuerza de tratarnos como cosa dividida, también nos hacen crear, nos generan la creencia, o nos crean la creencia, digámoslo así, de que estamos separados en cuerpo, en mente y en alma, ¿no es cierto? O en cuerpo, mente y espíritu. No, nosotros en la articulación intrapersonal tenemos que considerar que somos seres que respondemos a esos tres llamados y a algo más que todavía no puede no estar descrito y que algún día puede a cualquiera de nosotros ocurrirse, ocurrirse, no, y darle otro nombre. Entonces, a la articulación intersectorial, propio de la atención primaria de la salud clásica, surgida como sabíamos allá en Rusia, en un lugar que se llamaba Almata, y que fue generada como un modelo mundial al que fundamentalmente se destinó después a Latinoamérica, pero que en ningún lado creo que se cumple. Y que nosotros estamos tratando, por lo posible, por hacer una difusión y una promoción de lo mismo, ¿no es cierto? De la atención primaria, y gracias a ustedes, no solamente al espacio, sino a la predisposición que ustedes ponen siempre para escuchar y para aportar cosas al respecto, es que está llegando a muchos lugares. Y antes de terminar... ¿Qué buscamos antes de terminar? Vamos a meter, vamos a meter, no se apure. No se nos encape, estamos empurrando. Antes de terminar el café, dices. Yo siempre respeto el tiempo, ¿no? Porque siempre he escuchado, yo he escuchado la nota de Dante Panseri, que hablaste tú, y que hablaba muy bien a una persona maravillosa, le decías el tiempo es tirano, lástima. Sí, pero... Y estoy esperando el próximo lunes... Pero nosotros hemos combatido la tiranía, con éxito. Estoy esperando el próximo lunes para enterarme de lo que el columnista prometió que iba a tratar, ¿no es cierto? Ah, está hablando de Fabián. De Fabián Al. Está bien, exactamente. Que realmente es excelente. Un capo, sí. Claro. Es decir que siempre vos te rodeas de capos. Quizás sea la excepción. Casi sea... No. La excepción. ¿Cierto? Bueno, de todas maneras, sí. Yo lo que le dije el otro día a un agente de Junín, porque siempre me plantean los problemas, yo le digo, ¿por qué no llaman a la radio? Por lo menos porque la radio... Porque manden mail o que se meta a Facebook, hay 25.000 maneras. Un mensaje de ti. Un mensaje de texto. Un mensaje de texto. ¿Cómo hace Raquel? Pero llega y me pregunta, ¿no es cierto? Y dice, ¿por qué le da tanta importancia a lo de la capacitación del personal? ¿No es cierto? Entonces, lo que vamos a decir ahora es una cosa que yo creo que se me ocurrió, yo creo que felizmente, y que yo creo que ustedes a lo mejor la van a compartir. Fíjense que la capacitación del personal está abandonada, como hemos dicho a lo largo de todo el tiempo, por el sector del gobierno. Es decir, que le da muy poca importancia a la capacitación. Inclusive quieren mejorar siempre los servicios y la oferta de servicios en base a una complejización de los centros de salud. Que haya ecógrafo, que haya esto, que haya esto, otro. Y jamás piensan en que si la gente que está haciendo atención primaria de la salud se capacita para realmente hacerla bien, van a mejorar en un gran porcentaje la atención del público. Pero no le den borilla. Inclusive en la época en que gestionamos el programa de salud de Junín, tampoco obtuvimos mucho respaldo ni mucho apoyo en esta inquietud, que era buena nuestra. Llegamos a hacer, y con esto podríamos sentirnos contentos, a manejar un taller de todas las áreas departamentales de Mendoza sobre atención primaria, pero eso no basta. Con eso nosotros no nos sentimos. Nos felicitaron mucho, por otro lado. Tampoco basta con eso. Lo importante sería que a uno le den el espacio y más o menos un poco el poder como para poder hacer una buena difusión de atención primaria. Sobre todo en el personal que hace, que trabaja en los centros de salud. Por el otro lado, y en esto estamos haciendo también hincapié, un poco con más éxito porque hemos hecho algunos contactos con la gente, los gremios tampoco le dan importancia a la capacitación del personal. Entonces nosotros esto hemos predicado un poco y nos han escuchado y ahora tenemos algunos contactos con los gremios que están agrupando el personal porque ellos piden todas las reivindicaciones económicas. Y está bien, nadie va a discutir que haya reivindicaciones económicas, pero también tendrían que pedir reivindicaciones de capacitación. Obviamente. ¿No es cierto? Entonces yo creo que ellos tendrían que a la vez obligarle al gobierno, porque si el gobierno sigue muy cómodo, obligarle a que capacite a su personal. Entonces ya hemos visto los dos polos y ¿qué pasa en el medio? En la teoría del término medio de Aristóteles, en el medio queda el recurso humano. ¿Pero qué pasa con el recurso humano? El recurso humano, ¿no es cierto? Por comodidad, por hábito, por costumbre, tampoco se preocupa ni se calienta. ¿Cómo decís ese término? Ni se ocupa. Ni se calienta porque los capacitan. No sé, entonces ¿qué pasa? El patrón no ofrece capacitación. Los representantes de los empleados no piden ni exigen capacitación. Y los propios protagonistas a veces lo rechazan por comodidad, porque significa estudiar. Y esto también es la confesión de algunos maestros. Ahora, que es claro, te iba a decir que eso no pasa solamente en el área de salud. No, no, no. Pasa en todo. Los maestros o los docentes en general se capacitan cuando da puntaje, cuando tienen alguna contraprestación. Pero me parece bien con ahí darles ese incentivo. Bueno, digo, lo cuento, lo traigo a la mesa de trabajo, porque se podría hacer lo mismo con cualquiera de las otras organizaciones sociales en general. Exactamente, sí. Porque Pedro trae el ejemplo de un gremio, pero podría ser una unión vecinal, qué sé yo. Claro. Y respecto de ese gremio, Julio, disculpame. ¿Qué gremio? Yo creo que del gremio del que él estaba hablando, que es el gremio de la salud, los mismos gremios tienen que capacitar a los trabajadores. Él lo está diciendo. Porque tiene que haber, no pedirle al gobierno, al Estado, sino ellos mismos, ellos retienen una parte de sus agremiados. ¿Por qué no puede haber una responsabilidad social y comprometerse con la salud de todos y todas y capacitar al personal, a los agremiados? Por supuesto, vos sabés que me quedé en una parte de tu desarrollo, cuando vos decías que esta cuestión intrapersonal, esta relación intrapersonal. Y eso explica a veces la reacción, por ejemplo, de Galeano, cuando le dicen intelectual, que él no quiere que le llamen intelectual. Porque él dice que los intelectuales, o por lo menos el concepto popular de los intelectuales, es lo que tiene separado el cuerpo de la mente y del corazón, digamos. Que no necesariamente, es decir, yo creo que él es un intelectual que no tiene separado su cuerpo de su mente y de su corazón. Es que yo creo que el verdadero intelectual es el que no tiene separado. Bueno, pero Galeano reacciona casi visceralmente cuando lo trata. Hay una filmación cuando está en Madrid, en la plaza, con los indignados, que dice que odia a los intelectuales, que salta, como dicen, no, por favor, pero quiero que me llames intelectual, dice el tipo, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que él... Habrá que inventar otro término, tal vez. Él dice que es un sentipensante. Claro, claro, es una buena definición, digamos, ¿no? Una definición metafórica. Y bueno, esta es una postura cuántica esa, como hay múltiples. Ustedes también tienen posturas cuánticas. Esas rosas traídas por ella, obedece también algún sentimiento humano. Nos han traído rosas, tenemos que decir. La negra me trajo piedras de Machu Picchu. Claro, bueno, piedras. No diga. Por ejemplo, te puedo decir, una piedra. Yo he pedido a gente que fue a Grecia que me traiga piedras del Partenón. ¿No es cierto? Bueno. Yo creo que una piedra significa mucho, ¿no? Y bueno, tenemos que dar. Por supuesto, es una piedra del piso. No voy a sacar una piedra. No, no, no. El piso del Machu Picchu. Ah, sí. Pero mirá, aunque le traigás... El piso del Machu Picchu. Sí, pero por eso me trajaste de uno de los... No, no, no. De las traducciones no, por favor. Y yo, por ejemplo, me traje tierra de Santa Clara, del Che Guevara. Claro. Tengo en mi casa un poco de tierra y la veo de tanto en tanto. Claro, Sergio Peralta también nos trajo tierra del lugar donde encontraron al Che, digamos. Claro. Nosotros porque nos ahorramos los piedrazos con la Silvia. Claro. Entonces, usamos las piedras. Y bueno, para redondar lo de la capacitación, yo creo que no es casual que Julio haya mencionado a ese personaje, ¿no es cierto? La capacitación no tiene que estar en manos de muchos de los intelectuales. La capacitación tiene que estar, acuérdense, que está relacionado con lo que habíamos dicho, que nosotros hay que democratizar el saber. Y un intelectual no democratiza el saber. Al contrario, lo acopia porque eso le da mucho poder. En cambio, aquel que realmente quiere capacitar entrega su conocimiento, que le da poder, porque el conocimiento le da un poder, ¿no es cierto? Lo entrega, lo comparte con el otro. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y generalmente, cuando se hacen cursos de capacitación, y en el libro más o menos lo reflejo, cuando se hacen cursos de capacitación para el personal de atención primaria, siempre lo hace gente que no ha vivido la atención primaria, que no sabe lo que es la atención primaria, y que está a veces detrás de un escritorio o de una cátedra, ¿no es cierto? Porque de la cátedra en la que también estuve yo, nosotros teníamos que decir cuáles son las definiciones de APS, las características de APS, repetirlas como loro, pero no sentirlas como las sentí posterior en la comunidad. Además, a veces ocurre que, por ejemplo, se escribe algo en cualquier medio, o por ejemplo, los intelectuales escriben algo y no ponen su mail, su dirección de mail. No ponen contacto. Sería importantísimo para tener contacto. Pero que ocurre, por ejemplo, y lo voy a decir con todas las palabras porque lo conozco, en el Conicet Mendoza, que uno entra a la página del Conicet y si no tiene clave no puede acceder a las direcciones de mail de quienes están allá adentro. ¿Por qué? Porque el conocimiento es para ellos nada más. Pero esto no es un problema de los investigadores, es un problema de la administración. Claro, es una matriz, es una matriz cultural. Claro, porque a los investigadores, a muchos, han venido acá y ustedes los conocen, y las investigadoras han venido y quieren dar a conocer. Pero bueno, la política es no dar las direcciones de mail. Y eso me parece aberrante para una política de Estado. Sobre todo teniendo hoy la posibilidad de que, a ver, porque pensemos por qué no dan los mails. Debe ser para preservar la intimidad, por ejemplo, de la investigadora, de la vulcanóloga, ¿no es cierto? Uno puede tener dos, tres, quince direcciones de correo. Pero si tienen el mail de la institucional, eso tiene que ser información pública. Claro, a eso me refería. Vos podés tener un mail para que todo el mundo acceda a ese mail y pueda evaluar consulta y aportar ideas o criticar. O por ahí hay un pibe que le gustó eso y quiere comunicarse porque quiere iniciar esta carrera, iniciarse. Claro, exactamente. ¿Por qué ponerle ese límite? Exactamente, exactamente. Me parece muy egoísta. Obtuso. No, no le dije otra. Son como intocables, están alejados del resto. La capacitación tiene que no solo enfocar a obtener personas más aptas para que hagan un trabajo, sino a obtener personas que crezcan. Claro. Que siempre tenga un beneficio personal. Ninguna capacitación debe dejar de tener en cuenta de mejorar al ser humano, porque el ser humano es eternamente, indefinidamente mejorable. Perfectible. Y perfectible. Y hay que mejorarlo mucho, el ser humano. Exactamente. Que yo creo que es fundamental. Hay algunos más humanos que otros. Pero si no comenzamos por hacerlo, por crear el clima, no vamos a lograr jamás obtener el cambio. Sí, lo que es peor, hay algunos menos humanos que otros. Sí, eso es lo que es peor. Claro, es verdad. Y hay algunos humanos que ni sabes para qué. Pero también, bueno, bueno, para qué son humanos. Bueno, no se manija. ¿Serán humanos? Hay humanos que no sé si son humanos. Yo sigo como, sigo la famosa frase de George Orwell, que en democracia somos todos iguales. Algunos más iguales. Claro, y agregaron algunos más iguales que otros. Y para la cuántica, todos somos humanos. Todos somos humanos. Y todos somos iguales. Inclusive aquellos mundos que nosotros no podemos conocer. Porque este es otro de los grandes dramas. Nosotros no podemos llegar al conocimiento de la verdad nunca. Y esto lo dice la programación neurolingüística. Nadie puede ser dueño de la verdad. Por eso en la notita, a la que no voy a hacer referencia porque yo la llamo notita, Julio. En esa notita hay un señor que quiere elegirse en dueño de la verdad. Y son macanas. Él no es dueño de la verdad. Él tiene su punto de vista como cualquier otro. Es que la verdad, insisto yo, la verdad y la mentira también son construcciones. Se construyen las verdades. Personalísimas. Personalísimas. Sí, lógico. No intersubjetivas. Y después hay una división que me chocó mucho que dice los periodistas partidarios y los periodistas profesionales. Sí, profesionales. No, dice profesionales. Sí, ese es el curro de... Y los militantes. ¿Eh? Nosotros no somos militares. No, pero ese es el curro... A ver... Ahora hay otro curro. En una semana ya hay otro curro. No, le aclaramos a la audiencia. Pedro está haciendo referencia a la nota que salió el domingo en La Nación, en la sección enfoque, que se llama Periodistas vs. Periodistas, donde tuvieron la gentileza, entre comillas, de citarme, digamos, de llamarme para que opine sobre el tema. Y hay una... charlando con el secretario de redacción, insisto, en el Chaco, con Jorge Fernández Díaz, hablando, obviamente, del tema de periodismo militante y de periodismo independiente, como se suele decir, cuando yo lo convenzo, entre comillas, de que no hay periodismo independiente, y que en realidad, Grondona también es un periodista militante. Claro. Depende de qué milites, digamos, en todo caso. Me dice, no, lo que pasa es que nosotros pensamos que lo que hay que lograr es un periodismo profesional. Entonces yo le dije, mirá, eso, como dice en la misma nota Abrienza, es una burrada, es una... Somos todos profesionales, todos los que trabajamos en esto y cobramos dinero para vivir de esto, somos profesionales. Somos laburantes. Somos trabajadores profesionales, digamos, somos trabajadores periodísticos. Trabajadores de la comunicación. Entonces no agrega nada, es decir, oscurece la cuestión, ¿viste? Claro, porque profesionales tener títulos... Bueno, pero si eso con una intencionalidad política, esa nota. Sí, claro, que está hecha con toda... Y no está mal que tenga intencionalidad política. Lo que está mal es que se esconda esa intencionalidad política. Exactamente. Porque esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros decimos que sí, somos periodistas militantes, estamos a favor del... Aportando nuestro granito de arena al proyecto nacional y popular, y no tenemos ninguna vergüenza en esconder, en mascararnos. Es más, vivimos de esto. Sí, claro. Nosotros cobramos, cobramos por ser periodistas, pero no cobramos por ser periodistas militantes, cobramos por hacer un programa. Sí, yo soy periodista. Y tenemos, un programa periodístico, y tenemos nuestra idea de lo que debe ser y lo que debemos apoyar. Eso me ha... No está mal cobrar, ¿por qué? Que voy a trabajar gratis. Yo soy yo morfo, tengo hijos, hijas. Aparte no tenés por qué tener un taxifleto. Es decir, vos no venís a hacer esto por COVID. ¿Cuál es la historia de que los periodistas no tienen que cobrar por lo que hacen? Porque la historia que le hacen a los periodistas de 6, 7, 8, y me estoy pasando, es que cobran. Y claro que cobran. Por supuesto, si cobran porque están haciendo un programa. Ya he eliminado, lo digo públicamente, a dos examigas que me han acusado de ser un corrupto y cooptado por el gobierno por plata. Así, directamente. ¿Cooptado? Sí, cooptado. Pero qué poco respeto, ¿no? Entonces yo le he borrado el cojo, yo he optado. Hay noticias en Nacional, vamos. Gracias, maestro. Bueno, bueno.